El gobernador del estado, Silvana Aureoles Conejo, señaló que las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación avanzan favorablemente. Incluso dijo en breve podrían liquidarse los adeudos hasta 2017. En entrevista aseguró que se gestionarán ante la Secretaría de Hacienda cerca de 400 millones de pesos extraordinarios para los pagos pendientes a la coordinadora, por lo que quedaría saldado todo adeudo con los docentes michoacanos. Revisamos todos sus pendientes y prácticamente todos están atendidos, incluyendo el tema de algunos pagos de bonos pendientes y algunos trámites que no son, bueno no algunos, sino varios trámites que no son competencia del estado. Todavía hay adeudos pendientes que la aspiración, mañana tenemos nuevamente reunión con educación en México, la idea es que en los próximos días y haciendo una gestión conjunta en Hacienda podamos finiquitar esos pendientes, son menores comparados con el rezago que traíamos de muchos años, aquí estamos hablando de alrededor de 400 millones de pesos pendientes, de los cuales ya hay una gestión en curso. Reiteró la invitación a los docentes para evitar violentar el derecho de los niños y jóvenes estudiantes, así como las actividades productivas que se ven afectadas con los bloqueos a las vías de comunicación y los pasos ferroviarios. El compromiso es que ellos van a procesar en su asamblea para encauzar sus acuerdos internos, con esto finiquitamos todo el rezago que traíamos desde unos 5 o 6 años de adeudos de diversa naturaleza, que no ha sido fácil, pero el monto de recursos que se ha tenido que gestionar para resolver eso es muy grande, rebasa los 1700 millones de pesos y bueno, pues finalmente no son temas de un gobierno, son temas de carácter institucional.